Para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste se unió al Colectivo Cultural y Cuna con el fin de realizar un ejercicio de reflexión en torno a la temática denominada Activismos Conscientes, Libertad de Elegir y Decidir sobre Nuestros Cuerpos, cuyo objetivo es emprender un llamado a la acción para avanzar en la visibilización de las violencias y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres a través del arte y la cultura. No es un secreto que enfrentamos no solo en el suroeste sino a nivel nacional y podría decirse también que a nivel mundial una ola de violencias sistemáticas específicamente contra la mujer, esto agrede no solo los derechos de la mujer en su parte sexual y reproductiva, también su libertad de expresión, también sus posibilidades de participar en las diferentes esferas sociales, entonces es muy importante como empezar a conversar mucho más sobre el tema, empezar a cuestionarnos mucho más y que a través de estos encuentros podamos generar estos espacios de diálogo. La actividad tendrá como protagonistas a estudiantes de la universidad, lideresas cívicas y gremiales y activistas del género femenino que se unirán en torno a manifestaciones desde su perspectiva arte y oficio. Contamos con el maravilloso apoyo de la Corporación Adagio, con Confiar, Mujeres Confiar, la Sociedad de Mejoras Públicas, tendremos ese día también como invitadas el equipo de Fondo Lunaria Mujer con su investigación, el reto transformar y agrietar el sistema y tendremos una invitada del resguardo indígena de Carmatarrúa que también estará haciendo con nosotros una armonización ese día, finalmente unas invitadas de una colectiva artivista de Medellín que se llaman Artivistas Mambi para que no se lo pierdan y pasemos muy rico y aprendamos muchísimo sobre el tema ese día. Si bien por convención mundial el día definido para dicha conmemoración es el 8 de marzo, cuestiones de agenda llevaron a los organizadores a establecer el viernes 10 de marzo como la fecha de realización de este acto conmemorativo en las instalaciones de la Universidad de Antioquia seccional suroeste desde las 2 de la tarde. La invitación es abierta al público.